Páctaro morir peleando, páctaro morir luchando Que pelearon a causa, que siempre seguirá el bando Caliban de los dos apodas, pongan atención contrario Ya no se metan al río, que la corriente está fuerte Y si es tierreno ajeno, os sabrán quién es la muerte Y el plano los educa, así se maneja la gente Vargas porteros de zorra, porque todos los creen que tienen Y aquí en tu sombra, es muy raro cuando duermen Están en zona de guerra Y armadosas a los dientes Y pura gente nueva de Juana, salud pa' todos los R, compadre Al R3, al R5, al R8 Y a toda la gente nueva, compadre Y puro haití ver sin alobado Entre 23 a 30 hay dos tácticas de guerra Con esos sobran y bastan para darle la sorpresa Pa' que ustedes se den cuenta Como rosa la cadena Y claro que sí, viejo, eres una fiesta Y un chalucas, un chalucas, un chalucas, un chalucas La gente nueva con él Salud, para el R5, para el R8, para el R8 Para el R8, para el R8 Para el R8, para la viejo Argan armas poderosas La guapola está empotrada Se miran las lindadonas Con puente de lejanada En las manos traen las piñas Pa' de una vez detonarlas Y la manzana está rodeada Hay que reventar montones Con el objetivo el peste Los calibanes disponen Se cubren con las mitadas Y los discos se recorren Ahí les deje estos detalles Ahí se abran, si me hace caso No les importa morirse Se irán bien acompañados Con las contras de frentito Pa' volver a rematarlo Con la sonrisa en los labios Los discos van rellenando Somos la gente del prieto Lo mejor es no toparlos Hay una misión suicida Y de Joaquín trae mi espalda Pura gente Ay que lo fue Y de Joaquín trae mi espalda Casi me hace contra la... La misión cruz y la gente del prieto